El hombre Hay problemas De la cadera Hay problemas De la cadera Caliente, se siente Mi barrio, mi gente Como el otro Más un Canva Llegan los tígeres la verdadera ganga. Más un canva, ma a sus canva, los tígeres la verdadera ganga. O te mueve, yeah, 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 o te apea O te mueve, yeah, 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 o te apea O te mueve, o te apea, te mueve, o te apea Dime si te va a mover, o si te apea Hoy tú te vas conmigo, no importa si chapea Dime si te va a mover, o si te apea Hoy tú te vas conmigo, no importa si chapea Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Y tú te quedas Me voy Y tú te quedas Y voy a gozar La noche entera Y voy a gozar La noche entera Ya, 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 ya Chuchu, vale. Tiene la bolsilla en cuero, pa' que te pone a frontear. En Filita, cooperando, cooperando, cooperando. En Filita, cooperando, cooperando, cooperando. Mi objeto está pa' juidero, mami chula nada más. Si tú no tienes dinero, no te quieras ver la puta. En Filita, cooperando, cooperando, cooperando. En Filita, cooperando, cooperando, cooperando. Sigo invicto, pero yo nunca fallo, banco sobre el blanco. Tengo piel oscura, pero mi Mercedes blanco. Sigo sembrando semilla en tierra de lo blanco. Negros quieren descifrarme y su cerebro quede en blanco. Cero coro, le cambiamos de carril. Recuerdo que este gay nunca me la quise en abril. Insistir, persistir, se trata de resistir. Dios me diga a mi familia y mi chaqueta, to' mi hilo. Cambio de full, mucha caña pa'l ingenio. Yo siempre me robo el cuello, siempre me la ingenio. Estamos en la primera de hace rato con el gremio. Demasiado afortunado, me convido de un ingenio. Tú estás bien, pero no me vuelves loco. Lo tuyo pasa, pero no me vuelves loco. Infinita, cooperando, cooperando. Hola, nadie. Infinita, cooperando, cooperando. Hola, nadie. Y esto te va pa' juidero. No me cuida nada más. Si tú no tienes dinero, no te quieras ver ni apunta a ti. Infinita, cooperando, cooperando, cooperando.